Hay muchas veces, bueno mejor dicho todo el tiempo, si te ponen Hedy o Sugar de salir a algún lado en la noche por ejemplo, vos vas a preferir a Sugar Ese día que veníamos en la cuadra y que estaba Sugar, yo hubiera venido enferma, malo que sea y Sugar le decía, vámonos, se iba a fíjense ¿A dónde? Sí A la casa No, lo que pasa que así como andaba ese día Sí, sí, se va Sí, solo porque usted se vino y estaba esperando y hizo una cara también También, a ella no le gustó, sí Yo estaba hablando la vez que vino a la salinera a comprar a hedy No, el día que veníamos de ando a la vecina Ese también hubiera sido un muy claro ejemplo de que vos sabías que la hedy estaba pasando y ella te invitó a ir a la casa y hubiera dicho, vámonos, voy a ir a la casa porque ella se siente mal Ajá, chaval El día ese fue y no quiso ir No, ese día fue que andaba bien mal, le estaba dicho No, yo andaba así, en mi cosa, en depresión Vean que sí, hasta yo andaba mal ese día y yo le dije a la Casey Por nada, Heidi Liliana Vean, yo le dije a la Casey, le estuvimos más de llamar a la Heidi Gracias paterna y Casey No te hablan de esa vez, yo te hablan de la otra vez cuando fuiste a la salinera Yo también fui con usted ¿Solo a comprar pupusa? No, porque yo fui, pues Va, chivo Ajá, pues sí Entonces Entonces, a vos te invitaron también Sí, pero yo ya estaba en la casa y ella, yo todavía le llamé y no me contestaba Yo pensaba con pululo Vaya, pero ya Yo estaba Jajaja Un poquito más, más larguito Pero ahí está bien Pero un poquito Como la mitad de la mitad más Así cabal, eso Un poquito menos No, de la otra cortada esa, déjalo así Cortada de la esa Ajá, así mero, así mero Ajá Pues sí, ajá Esto es No, pero es que esto va a estar repasada de madura Ni moda si la vamos a hacer Porque no la vamos a acabar toda Sí, toda la tarde pasada Sí, casi todo Venga, ve Pica este primero y deja eso ahorita guardado y veamos Si no que lo ha hecho ese, pella la carne encima Así que lo, que lo, que lo hace y que lo echa encima la carne Es que sí está rico eso Yo le voy a probar a todos aquí, está buena La invento tuyo, el revoltijo tuyo Ah, qué peor Pues sí, ajá Entonces, ¿qué tal ella? El problema tuyo Ese día, ese día yo no le contesté Y eso es lo que tiene resentido a la Camila La Casey, la Casey también Hay una olla más larga La Casey también me llamó Y yo no les contesté Porque estaba hablando con ustedes Pero, otra viera yo Si ya había terminado de hablar Me hubiera amargada No, porque no había terminado de hablar Es que ella no estaba tan bien, hija No estaba así que Yo le dije Tenía, tenía como cara de pocos amigos Y todavía yo le dije a la Casey Si la Casey me contesta Yo no me voy para la casa Porque allá andaba ropa en la mochila ¿Qué voy a ir a hacer a mi casa? Yo le hice a la Casey Yo lo único que quiero es salir Porque no quiero llegar a la casa Y entonces, era que Me sentí mal porque la Casey Ya cuando ya me estaba ya Acostando a dormir Me estaba llamando ¿Y le contestó por lo menos? ¿Te contestaste? Es que yo le llamé Cuando estábamos en la... Pero es que eso de la nada salió Porque yo no había comido todo el día Y yo vine y le dije a él Porque no quería manejar que me llevara Y yo le dije a usted Y le dije que me diera permiso Entonces, me dijo a Emel que sí Y le pregunté a la Casey Si no quería ir conmigo Pero de la Camila ¿Cómo me iba a acordar yo? Y pues sí Y yo también no sabía Si ella iba a... No, ya no Fíjate que la Camila me dijo Que tenía ganas de salir Y no quería llegar a la casa Ah, pues Y rápido saqué el teléfono Yo, va Casey Y le llamé Y me... Vámonos para la casa Le dije yo Este... Le vamos a llevar algo de aquí No, pero sé que desde el principio Que me fui Y la Camila prefería irse con Chuga Porque le dije yo Se va a ir para la casa Si quiere después la vamos a traer Ay, no, mejor me voy para la casa Y le dijo Chuga, no voy a dejar Y siempre hace lo mismo, Camila Es que es lo que yo digo Ajá, no, yo sé Sí, no, mejor me invitarla Mejor no invitarla Yo no me siento como Y quiero como llegar a la casa Pero lo que yo le digo a esta Camila Que mira Lo que vos estás esperando Todas las noches Es esos minutos con Chuga A la sola Eso es lo que voy a esperar Todos los días Todos los días Es tu ilusión Entonces Es porque es el momento Es el único Y ya no hay como chance Ajá Entonces Por eso es que vos Siempre Te gusta Chuga No es que te guste platicar Si te gusta platicar Vas a platicar también con la Heidi Pero es que mejor Que ya ni te sigue invitando A la casa Ya no Ya quede por vencida Ya no Ya no Y ya no Cuando yo quiero Ella no quiere O sea que vos Tienes que hacer caso Chuga Hace falta algo en la casa Me voy a quedar ahora a su casa Al cuarto Vaya Está bueno Le digo yo Y ya después Se nos preguntan Camila No Es que tengo que ir Me va a ir a dejar Chugar Y se va a enojar Y aquel día Estaba discutiendo Estaban ellas dos Fíjate Porque el día Que la Heidi Nos invitó Allá Los de camarones Y le dijo La Heidi Camila Quédese conmigo No ando ropa Le dijo Yo te puedo prestar No Porque usted Todo me saca en cara Una excusa Nomás Ese día No me dijo nada Ese día Yo ya me iba Para la casa Porque no me sentía bien Yo le dije No Quizás no vaya Ella de la Heidi Y le dije Yo Bueno De ahí Como no sabía De ahí Bueno Cuando yo iba Caminando No Para qué Voy a ir A la casa Dije yo Claro ejemplo Claro ejemplo El domingo pasado Te había dicho Que te iba a llegar También con vos Después que sigue Para hacer Isidro Y a dónde Fuiste a parar ¿A dónde Y con quién Yo no salí El domingo ¿Con quién Y a dónde Llama a Pei Llámelo Porque no ha salido El domingo Pei 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 No Estamos en el mismo tema El mismo tema Dice ella Que no estaba El domingo Allá donde usted Lo vio Ah sí Sí Dice que no ha salido El domingo Dice Que usted es un gran mentiroso Porque ella el domingo No ha salido De su casa Es que si está diciendo Que no ha salido Y él dice que lo vio No pero yo no ha salido Miren La ruta es vaciva Escuchá Escuchá ¿Se acuerda que yo le dije Que Fermín Tenía Ajá Me puedo tirar El portón De la sede Sí No hay problema No hay problema Vino 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 Fu Fu Antes de eso Yo como yo había alquilado El carrito para las 24 horas Antes de eso Yo fui al Carasusa Comprado unas cosas de la niña Que le había acabado la leche Y unas cosas Tiene que pedir hoy Porque la niña no tiene leche Para hoy Para la noche Ahorita me voy Todavía había abierto Como las 6 Y me fui Y allá para acá Vi que entró la moto La moto rojita Obviamente viejo No cualquier A la playa Corta bien eso Camila No hombre hija Tiene que ser un corte Un corte No Camila He de que ir dando vueltas Para que vaya saliendo Se le va dando vueltas A ti Hey Mira lo que está haciendo La Camila pues No 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 Tampoco Mire ve el corte Que está haciendo Ve No Camila No 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 Camila No Es para arreglarla Así cabal Pero rectecito No tiene que quedar De un lado más grueso Cabal así como esta Está perfecta Más delgadita Si es posible Como esta Mira la paterna Como esta O esa cabal Pues si Ajá Bueno y todo Chivo Yo tengo que comer Cortes de mamá Ajá Normal que siempre Dice mamá Como que hora era No pey Como las 6 y media Hasta o temprano Todavía Bueno me vino A esa hora Fue que te escribí Vos que me viví aquí Ajá Te escribí yo Que se podía llevar Aquel Y me dijiste ¿Vos que chivas? Me fui Una camioneta La voy a ocupar Mañana Le dijo Pero Si vos No necesitar Porque la niña No tiene problema Déjame Le dijo problema Le dijo Me fui Como a las 11 y 20 11 y media De la noche Yo venía Vi Como no iba a conocer Viejo Si usted se fijó Como andaba ese niño Con un camisón Como que a dormir Anaranjado Como así la gran camisa Con un ganchón Como que así Ajá Entonces Él adentro Va comprando Dulce Quizás Me imagino Farmacia 24 horas Estábamos Que estabas vos ahí entonces Ay Es que no es Como salió Yo no estoy 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 Nunca No estoy Yo no estoy Debo decir Que sí Porque al que no Se hace Oiga Oiga O sea Que usted Tiene que quedar Como chambroso Como metido Y a mí Que yo estoy Inventando Estoy obligando Aquí me los agarro Tipo como la 100 dólares Dale pues 100 dólares Y yo también 100 dólares Porque yo confío Más en Pei Que en vos 100 dólares Todo 100 dólares Va démosle Y entonces Ahí está La situación Vamos a ver Vamos a ver Con Pirri Si él dice La verdad Sin decir Fucsia 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 Agua remolacha Esto es Es buena vitamina Yo creo que es mejor Que comerse La mera remolacha Que usted Y que hoy va a ser Papá Y hoy que va a ser Papá Responsable Vuelo 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 Entonces paseaba Le pinte y todo Bueno Dije yo Ya Esto para yo Porque van a ser Hasta ahora Dije Aquí va Bueno Pero igual A esa hora Todavía Fíjense Que a esa hora Ya pusieron Unos puestas También Vende carnita Y dice Que están casi Toda la noche Toda la once En cara sucia Ah si Ah Ahí fue la alícola Alejate del mal Ah Son sonate Están mejores De ese día Están hablando De cual De cual Ah ¿Cuál día? No yo te dice Un día Tenieron a una chamaca Espera 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 Entonces la carnita Va Ajá